Una noche que me estaba, en una fiesta sabrosa Ya sentí que me miraba, una negra escandalosa Ya sentí a que me miraba, una negra escandalosa Una negra escandalosa Síguelo, que te está mirando Y te hagas los dos, ya te decís, oye Síguelo, que te está mirando ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡El sabor! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya se cansaron! ¡A eso! ¡Uy! ¡Eres a oscura! ¡Y sigue, sigue! Una noche que me estaba, en una fiesta sabrosa ¡Ajá! Y a la sartén que me miraba, una negra escandalosa ¡Ay, buena! Y a la sartén que me miraba, una negra escandalosa ¡Ajá! ¡Todos me deshagas y oye! ¡Síguelo! ¡Que te está mirando! ¡Todos me deshagas y oye! ¡Que te estás mirando! ¡Uy, uy, uy! ¡É, é, é, é! ¡Dale, churro! ¡Dale, churro! ¡Uy, ya! ¡Uy, churro! ¡Ay, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, eso! Palante, palante, palante Y así lo goza La guapísima pesecana para Tatiana Báilalo, el movimiento de cadera Así Solo, solo, solo Güey, güey Dice, ven, estamos en vivo, compadre Oye, hacemos Carbola Siempre palante Eso, Chuy Es el saxofón de la alegría Aléjate, copa ¡Aléjate! ¡Venga, venga, venga! ¡Saboroso, saboroso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sigue, sigue! Bueno, sí, ok, 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 ok Yo pregunto, ¿ya se cansaron? ¡No! Ya están cansados ¡Cuánto! Bueno, dice ¡Chuy, dos! ¡Oye! ¡Oye, verraco! ¿Eso es suyo? Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando me irás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Y que me amarás, nunca olvidarás Eso es lo que espero yo Eso, bienvenido Te fuiste Llega y se va, llega y se va Yo no quiero que vuelvas Así que te te ocupo No siempre paraste, José Luis Barrera El voz Oiga, usted, José Luis Ahí en el Estación Guerrero Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no estoy, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando me irás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, nunca olvidarás Y eso es lo que espero yo Uy, 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 uy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Sé que me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo ¡Eso!